Anuncian al nuevo timonel de Olmecas de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre. Con el anuncio del manager y de algunos de los jugadores que reforzarán a los Olmecas de Tabasco para la campaña 2013 de la Liga Mexicana de Béisbol, LMB, que arranca el próximo 22 de marzo, iniciaron formalmente los trabajos de la nueva directiva que encabezará esa franquicia durante el gobierno de Arturo Núñez Jiménez. En rueda de prensa, el que será nuevo presidente ejecutivo, Juan Luis Tadduk Nasur, indicó que por instrucciones del mandatario electo se dará a conocer puntualmente y de cara a los aficionados todos los movimientos que se lleven a cabo para transparentar la gestión al frente del equipo tabasqueño. En ese sentido, Iante Roger Pérez Evoli y José Enrique Rovirosa Priego, actuales presidentes del Consejo de Administración y ejecutivo del club Olmecas, respectivamente, informó que el dominicano Héctor Lamanta de la Cruz será el manager de los Olmecas para la siguiente temporada. Juan Luis Tadduk Nasur, presidente ejecutivo del club de béisbol, dio a conocer que obtienen de manera definitiva de los zaraperos de Saltillo los servicios del lanzador derecho Mario Mendoza J.R. Mientras que esa novena norteña recibe a cambio al lanzador Alfonso Sánchez, con lo cual los cabezones fortalecen su staff de picheo de relevistas. Procedente de la organización de aceleros de Monclova llega por una temporada, para reforzar el cuerpo de abridores, el lanzador zurdo Jaciel Acosta, quien ya ha lanzado en ligas menores con Bravos de Atlanta, a cambio del jardinero Raúl Sánchez, quien fue enviado a esa franquicia coahuilense. Dabduk Nasur también informó que, con la intención de mejorar la rotación de lanzadores abridores, la escuadra tabasqueña logró hacerse de los servicios del experimentado pitcher Víctor Álvarez, quien la campaña anterior tuvo un récord de nueve ganados por apenas dos derrotas con los campeones de la LMB, Rojos del Águila.